Mónica Martínez Salas, en Álvaro Obregón, 38 años. Hablé y me colgaron, sin antes decir algo. Solamente quiero expresar que me encanta Manelic, porque sabe de todo y habla con una seguridad, con una... Ay, bueno, no tengo palabras. ¿Cuántos años tiene? ¿Ya es grande de edad? Es que sabe mucho. Ya, ya soy grande. Comparado con los demás... No, son pollitos. Uber. Un pollito. María Elena Vázquez Nava, de Neocalpan, tiene 63 años. Ustedes, lo segundo que nos preguntan es la edad, y sin empacho se las decimos. Pero cuando se trata de que alguno de los integrantes de su programa, como hace rato Manelic, digan su edad, no quieren mencionarla. En una ocasión habló una niña al aire y dijo que tenía 10 años, y Héctor respondió que él tenía un cero más. Yo me dije, ¿qué bien se oye para tener esa edad? Y le llamé, me contestó Adela. Y cuando le pregunté, ¿es cierto que Héctor tiene 100 años? Me contestó, eso es algo que a usted no debe intrigarle. Sigue escuchando su radio. Y me colgó. Ay, no. Nunca pasaron mi llamada. Ah, pero a nosotros, luego, luego nos preguntan la edad. ¿Qué le tienen fobia a la edad? Y ya sé que me van a decir, amargada, pero para nada. Y por último, ¿qué saben de José Becerra? José Becerra fue un boxeador jalisciense que se regresó a Guadalajara. Hasta eso, no estaba tocado. No, no, y fue el primer campeón completo de México, reconocido por todos. Campeón gallo. Sí. Oye, pero ustedes me escuchan cuando contesto el teléfono, la mayor parte de las veces. ¿O plomo o gallo? ¿Qué? Ustedes me escuchan cuando contesto el teléfono, la mayor parte de las veces nunca contesto. Háblala así en kilos, eh. No. ¿Qué tiene que ver eso con la edad y con la llamada de la señora? A ver, explícame. Si quiere preguntar, que pregunte por el peso. Eso sí es importante, pero la edad no. Tampoco el peso. Estás buscando el empate técnico. Cien años de edad que tienes, ¿cuánto a cien kilos? Pues ahí me quedarán cien arrugas. ¿Alguien más le entra esto? De cien en cien, vámonos. ¿Cuál es el problema? Mire, se pueden tener veinticinco años. Y ser una persona madura y aportar algo en este micrófono, que es el caso de Manelic. Se pueden tener setenta y a lo mejor aportar algo, que es el caso de Dora. Se pueden tener cien en el caso de Héctor. Aquí para nosotros es importante porque nos da una referencia de la persona y de la situación que está viviendo. No es lo mismo que nos diga a los dieciocho años, estoy agobiado, mis hijos están en drogas, para que a los cuarenta y ocho. Eso nos da una idea de comentario que desean escuchar de parte de nosotros. Pero aquí tomen la voz, creo que es lo más importante. Hace poquito leí una, la única anécdota, de las únicas anécdotas chistosas de Cantinflas. Que alguien se le acercó y le preguntó, ¿cuántos años tiene? Y él contestó cincuenta y cinco o algo así. Y le dijo, ah, yo le llevo diez. Ah, pues lléveselos. Estuvo en México, está de visita. Un hombre que ustedes conocen porque hubo una película que se hizo sobre su actuación. No sé si acuerdan de Patch Adams. Bueno, pues el médico Hunter Adams, que es el que inspiró la idea, está en México. Para compartir la filosofía de vida de la risa como pilar y mejor método para enfrentar los problemas de salud. ¿Qué edad tiene? Su momento delgado, Patch Adams, como es mejor conocido, habló en una conferencia de prensa sobre los beneficios de la risa para tener una vida saludable. He habido estudios que demuestran que reír reanima totalmente la circulación, la generación de ciertas endorfinas y hormonas y hace, retrasa el envejecimiento. Una serie de maravillas que tiene el reír, aunque sea fingida la risa. No, no, fingida yo me la puedo pasar. Sí, estoy tomando. Y no funciona. No, no, porque habla incluso de que no solo mejora físicamente a la persona, sino el espíritu, la conciencia. El estado anímico. Sí, claro. Además de ser doctor, es un activista social y es el inventor de risoterapia que han copiado en México, pero pues no, no, no es lo mismo ponerse una nariz de payaso o zapatos o peluca para recorrer hospitales. Se tiene que tener carisma, gracia, cierto encanto. Es desinhibirte totalmente y saber que el personaje que estás interpretando no eres tú, sino es un vehículo para provocar la risa. Un hombre encantador estuvo con un grupo de, pues no sé si eran internos o estaban en servicio social, pero estos médicos empezaron a imitarlo. Él les estaba explicando en qué consistía y después estuvo en un área de niños invidentes y hizo que la chiquita le recorrera el rostro, muy seria ella, muy osca. Y de repente cuando siente la nariz, ves cómo cambia la expresión de la niña invidente al sentir la nariz y algo le está diciendo él y luego sigue recorriendo con su manita el resto de su cara. Llega al sombrero y ves cómo suelta la carcaja a esta niña. Simplemente al tacto, lo que lleva imaginando. Un hombre que se ha dedicado a ser feliz a las personas y a recuperar la salud. Y que empezó con niños en fase terminal, trabajando con ellos. A mí no me gustó la película Robin Williams, ¿verdad? Sí, yo no la vi. Pero no tiene la esencia que es importante, la improvisación, la novedad, pero la frescura. Además se enfrentó con muchos problemas, lo corrieron de algunos hospitales. Nos decían que no, que los problemas eran serios y que había que abordarlos con seriedad. Pero su escuela ha cundido y muchos médicos ya intentan, pues por lo menos hacer sonreír al paciente. Aún en los casos más terribles. Pues nosotros por eso recomendábamos nuestros programas, que de vez en cuando tienen alguna anécdota, un dato, un rincón dentro del comentario en general, que haga que sonría uno, escuchando simplemente. Es que tiene una frase muy interesante, él dice que si atacas la enfermedad vas a perder, pero si atacas al enfermo hay posibilidades de ganar. Y eso sugiere que es mental. No hay peor enemigo que tus propios pensamientos. Nos salía Castro Durán. Ese señor Carlos Ferreira no tiene otro adjetivo que maravilloso. Si es un caos, es maravilloso. Si es un lío, es maravilloso. Si se trata de un libro, también es maravilloso. Ese señor no tiene cabida en el programa. Yo no sé cómo es que está ahí. No tiene facilidad de palabra ni vocabulario. 34 años, Luisa Contreras López de Iztapalapa. Siempre los había escuchado en mi radio. Y nunca, nunca, nunca los había visto hasta hoy. Es la primera vez que los conozco por internet. Me tienen impresionada. Los felicito. Y sobre todo, quien me asombró fue Mario. Mario, siempre lo he admirado porque es muy inteligente. Hasta lo pongo de ejemplo con mis hijas. Les digo, estudien para que sean como Mario. Estoy fascinada viéndolos. Que se ponga de pie. Que se pare la bolanda que tiene aquí.